Los graduados de Medicina del Aular recibieron su título. En una colección especial, la Universidad Nacional de La Rioja entregó más de 50 diplomas a egresados de la carrera de Medicina. En su discurso, el rector Fabián Calderón recordó que la ciudadanía apuesta por una universidad pública que garantice la inclusión, la excelencia y la oportunidad para muchos jóvenes que aún no están en las aulas. La flamante graduada Erika Agüero Zárate expresó su satisfacción. Hoy celebramos la culminación de una etapa muy importante en nuestras vidas, que representa el final de un camino y a la vez nos muestra cuánto nos queda por recorrer. Calderón también reiteró el compromiso de continuar contribuyendo a la formación de los profesionales insertos en el sistema de salud pública a través de pasantías, programas de posgrado e incentivos en el área de investigación y extensión y recordó que el 50% de los graduados se quedan en la región.